Hola amigos, pues como ya les había mencionado les voy a indicar como hacer un cálculo de áreas en el escape y vemos unos objetos de diferentes formas de manera irregular cilindros un rectángulo y pues les procederé a mostrar como se debe hacer les incluiré el plugin que deben agregar al sketch y como hacerlo el plugin pues en cuestión es este, se llama volumen calculator 21 ese lo copiamos yo estoy usando la versión 2013 que es en la que lo he probado vamos a hasta sketch con archivos de programa x86 buscamos la carpeta de plugins y aquí pues procedemos a pegar nuestro plugin si vamos a por el momento aguardar para que funcione si este va a ser el ejemplo pegamos aquí el plugin si nuestro archivo de ejemplo y aquí en complementos ahora pues seleccionamos cada uno debe estar en un grupo para poder calcular pues lo único que hacemos es seleccionar el grupo si y procedemos a este último con clic derecho nos aparece ya la opción de volumen aquí nos da las unidades en centímetros cúbicos en centímetros de unidades de yardas de metros de pies este no me acuerdo lo que es en litros en mililitros en galones de estados unidos de de la unidad de gran bretaña en cuartos en pins creo que son pintas las mismas opciones de estados unidos y reino unido en nuestro caso utilizaremos en litros o en centímetros cúbicos si aquí nos dice si queremos hacer un nuevo layer o lo ponemos en el layer 0 o lo ponemos en el layer que se va a llamar volumen 609 en anti 703 si queremos hacer un nuevo layer pues nos dará layer new o si lo queremos en el layer 0 lo ponemos en el layer 0 si queremos esconder las líneas de los lados no creemos si queremos algún color específico le damos clic sostenido para que pueda si mostrarnos las opciones y voy a escoger un beige y si me dice que quiero esconder mi dibujo original le damos y le damos aceptar y ahí nos aparece que este tiene una cantidad en volumen de 12408.282 litros hagamos el mismo ejemplo con este pero cambiamos a centímetros cúbicos cambiamos el color y le damos sí y miren nos pone 4.415.000 4.150.290 centímetros cúbicos lo vemos con este y escondemos el original cambiamos el color a coral y probamos no sé balones de estados unidos y nos da la opción lo vemos con uno irregular escondemos también los las líneas los lados cambiamos un color aquí y lo usamos con mililitros y ahí tenemos nuestros datos y en el último pues lo colocamos el layer que nos da si cambiamos otro color y colocamos esta otra acción y le damos aceptar y ahí vemos nuestro volumen alija espero que les haya servido les voy a dejar el plugin en un link para que puedan acceder a él y lo puedan instalar hasta una próxima oportunidad ya